Este video es presentado por Game Changers y doy muchas gracias por el acceso anticipado proporcionado por EA Fire Monkeys. Hola Michiritos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Michi y continuamos con los videos de la nueva actualización de octubre-noviembre de 2019. Y es que hay muchas novedades y una de ellas se llama Desarrollo de la Zona Centro. Te espera un lujoso solar para un bloque de apartamentos y también un apartamento de tres plantas dentro de la nueva prueba Desarrollo de la Zona Centro. Es importante que sepas que debes alcanzar el nivel 13 y tener completa la misión de búsqueda El Express de la Ciudad 5. Para poder ir al otro lado de la ciudad y completar esta nueva misión. Vamos a encontrar este icono, esta burbujita la vamos a tocar. Vamos a tocar el botón que dice demoler y esto será muy parecido a una prueba en vivo, pero será a través de fases. Y en vez de ser con artesanías, vamos a tener que encontrar piedra, oro y algunos materiales necesarios para poder terminar esta misión a tiempo. Otra novedad que tenemos en esta actualización se llama cambios en vello facial y tipos de rostros. Gracias a la tecnología genética más avanzada, tus sims pueden elegir el tipo de rostro y el vello facial en categorías distintas de cualquier armario. Y es muy sencillo mis chiros, así se veía antes. Teníamos en una sola pestaña, veíamos los rostros y las barbas. Ahora mis chiros, cambió, ahora está por separado. Tendremos una pestaña tanto para las barbas solamente, como para las cabezas o los rostros, la forma de rostro de nuestros sims. Algo nuevo es que nuestra misión, que es fundamental en nuestro juego, que se llama estilos de todas las épocas o la cápsula del tiempo, aquí en los objetivos activos ya podremos activar las tareas en cualquier momento, solamente si están activas. Como ejemplo, esta misión comienza del 4 al 24 de noviembre. ¿Qué quiere decir eso? Que la pueden activar en cualquier momento que esté entre esas fechas. Y para activarla solamente toca este botoncito verde. Le dices que sí y se activará tu misión. Otra novedad, y creo que es la principal y que a mí personalmente me encantó, es la nueva prueba en vivo que se llama Café Grande. Con esta colección de objetos tendremos todo lo necesario para crear la mejor cafetería de Ciudad Sim. Otra novedad en esta actualización es que tendremos la octava temporada del Gran Reto Sim y se llamará el secreto del café. Los objetos están preciosos para completar lo de la nueva misión que está hermosa y crear una cafetería perfecta. Y la última novedad que tendremos en esta actualización de octubre-noviembre será la octava prueba de embarazo. Espero que toda esta información haya sido de utilidad. Traté de resumirlo lo más que pude para todos ustedes. Si este video te gustó, regálame un lindo like. Si es primera vez que ves alguno de mis videos, bienvenido, bienvenida a esta gran familia de michiros. Te invito a que te suscribas y a que toques la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye.